La Carpintería de la Carpintería Y encuéntrese con esto que para mí es puro teatro Ensayo sobre la gaviota Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien Marcelo Savignone, ¿bien? Bien, un gusto ¿Cómo se pronuncia bien tu nombre? Savignone Savignone Sí, sí Perfecto Y a vos tengo ganas de decirte Nina, pero no sos Nina, ¿no es cierto? Sos Belén Santos, que es tu personaje Sí, sí, exacto Para mí el más valiente Aunque alguien me decía, bueno, pero le fue mal Pero está bueno que uno le vaya mal si hace... Sigo atrás sus sueños Exacto Si hace lo que desea, ¿no es cierto? Y Mercedes Carbonella ¿Carbonella? Sí, Carbonella Bien ¿Tú personaje? Mi personaje es Petra Una versión femenina de ese Sorin original de Shekhov Así que ahí creando, tomando la esencia de Sorin, pero desde un lado femenino Desde un lado femenino Marcelo, ¿qué pensaste cuando haces ensayos sobre gaviota, bania, le agregas música, le agregas un trabajo sobre los cuerpos muy revolucionario? Para mí esto no tiene nada que ver con el famoso Tedio Shekhoviano, ¿no es cierto? Más bien con lo contrario Contame Y pensé en cómo ese autor se transformaba en mi presente Cómo me permitía hablar del teatro que quiero contar, del teatro que me conmueve, de la sociedad que estamos atravesando De cómo vincularnos a lo esencial más que a la superficie, digo al Tedio como una forma sin contenido Entonces al contenido y eso me fue llevando a transmutarlo, a llevarlo a la acción, al cuerpo Poder contar a través del cuerpo lo esencial, el sentido, el dolor Marcelo, es muy importante la música del espectáculo Contanos sobre esa música que elegiste y por qué esa música En principio la búsqueda empieza bastante intuitiva Cuando aparece Tennessee Williams como mirada sobre la gaviota Aparece el idioma inglés Y entonces empieza a venir el rock Y aparece el urruit Y eso provocó la construcción del lenguaje escénico La posibilidad de la música como un portador de la imagen Como la apertura, lo sensorial Es decir, el cuerpo acompañado de una música que trasciende lo que se está diciendo Que encuentra el subtexto en la acción Trabajaste con los dos textos Con el texto de Chekhov y con el cuaderno de Trigón Exacto, sí, sí, fui como eligiendo Pero poco a poco la mirada de Tennessee Williams Se empezó a instalar cada vez más sobre la misma gaviota Es como que le otorgaba un grado de pesimismo Y un juego sobre el dolor Que no estaba tan visto para mí al investigar a Chekhov Es decir, siempre me interesó Chekhov, me inspira, me apasiona Pero la mirada de Tennessee Williams era como la voz de otro gran artista Que veía de una forma más profunda al mismo Chekhov Qué difícil, Belén, el problema de la felicidad ¿No es cierto?, para estos personajes Y yo digo, hay gente que discrepa conmigo Yo digo que el tuyo, tu personaje Finalmente se juega por su deseo ¿Cómo lo ves vos a esto? Sí No le va bien Tal cual, no le va bien Pero ella va, como dije antes, tras sus sueños Tras su amor Su sueño de ser actriz Su amor hacia Trigón Y no le va bien Pero sin embargo vuelve Y sigue siendo feliz dentro de eso ¿Por qué los personajes están tan relacionados con la infelicidad para vos? Los personajes de Chekhov Por ejemplo, Maya dice que se casa con Meddenko Y no lo ama Digo, generalmente uno cuando se casa con alguien Tiene la costumbre de amar a esa persona ¿No es cierto? Totalmente Estar enamorado, algo te pasa Ella de entrada dice que no Que se casa, pero sin amarlo ¿Qué pensás vos de eso? ¿Y cómo lo relacionás con el mundo contemporáneo? Yo creo que hay mucho de eso O sea, hay mucha gente que es así Que se resigna a la infelicidad Por no querer por ahí jugársela un poco más Pero me parece que en definitiva No está bueno eso No sé Claro que no, por supuesto Mercedes, vos hablabas de un personaje masculino En un cuerpo femenino ¿Podrías explicarlo? Bueno, cuando apareció la propuesta de Marcelo De hacer Sorin Digamos Explica quién es Sorin Sorin es el hermano de Arcadina En la versión original De Irina De Irina En la versión original de Chekhov Es un hombre que está resignado A vivir en el campo Un lugar que no le gusta Queda como al cuidado de Costia El hijo de Irina Y también es alguien Que no se jugó Digamos Yo escuchaba lo que decía Belén Nina Y vos planteabas esto de la felicidad Me parece que Nina Es la única que corre riesgos La que se anima a correr el riesgo de la vida El resto Me parece que Somos todos personajes Que decidimos no cambiar Y algo que es Fíjate que ese es un momento En el año Pensemos que Chekhov murió en 1904 Donde no hay libertad sexual Donde se vive De una manera muy aislada Por momentos Hoy ocurre lo contrario Sin embargo La infelicidad Es casi producto Del imperativo de felicidad Como que vos tenés la obligación De ser feliz ¿Qué pensás? Me parece que sí Y hay como una especie De cánones instalados Que hacen a la felicidad Me parece a veces como Que Chekhov Tennessee Williams Nos plantean algunos elementos Muy concretos De por qué se es infeliz De por qué está ese Ese paroxismo de la felicidad Y tan lejana siempre Tan inalcanzable Y que cercana está A la posibilidad De encontrar esa felicidad Que es mucho más simple Mucho más concreta Me parece que hay algo Como muy Muy provocador De parte de estos autores Que nos enseñan a ver A estos sobrevivientes Y nos dicen ¿Qué pasa si ustedes viven? Ahora, fíjate que vos Que sos un tipo contemporáneo Tomás estas obras Quiere decir que estas obras Siguen diciendo Y hablando al tiempo presente Sí, sí Y a pesar de que el tiempo avance Que la tecnología avance Hay algunos temas Que nos van a seguir conmoviendo Con la misma intensidad Que hace un siglo atrás O más, si hablásemos también De Shakespeare El cero no cero Lo podríamos decir hoy Y estaríamos diciendo Che, que bien escrito Cuando los cuerpos Todos se agitan En tu obra Que para mí es un dato importante ¿Es porque la palabra No puede decir Todo lo que dice el cuerpo? ¿Cómo lo ves? Sí, hay algo del interior Que se deja ver En las partes De las coreografías En las partes del movimiento Como que trasciende La palabra Un poco El cuerpo Y puede Eso puede reflejar El interior Como este movimiento Que hay mucha gente Que salgo de la obra Y me dicen Qué lindo este movimiento Lo sentí yo en el cuerpo Y es solamente un movimiento Pero refleja Evidentemente No solo para nosotros Sino también para el que lo ve Un mundo interior Es probable que sea Tu primer Chejo ¿Es así? Sí Tu primer Chejo ¿Qué te pasó con Chejo? Cuando le diste Chejo Me pasó que La primera lectura Parece Una historia como simple Como vos dijiste En la nota que escribiste Como Bueno, hay un trío amoroso Acá hay otro trío amoroso O sea, lo lees Y tiene Hay como una primer capa Y después Trabajando con Marcelo Empezamos a entrar En la superficie Y a ver qué pasa Después de esas capas ¿Qué hay detrás? Claro, qué hay detrás Y esto que te digo De las coreografías También sirvió A mí me abrió Mucho el interior Y el buscar también El interior de los personajes Y qué dice Además de ese texto Que dice Bueno, qué hay debajo De eso ¿Cuándo actúan? ¿Cuándo puede ir El público? A ver, los domingos Pueden venir todos los domingos 20.30 en la carpintería Jean Lloré 8.58 Ah, sabe de memoria Es una maravilla No, no, no Muy bien Muy bien Muy bien Te estás convirtiendo En un referente central En nuestro teatro ¿Lo vivís así? Y me Lo vivo Sí Empiezo a entender Que hay algo Que estoy aportando Hay algo Que está involucrando Al público En lo que hago Estoy como muy feliz Con lo que Lo que va empezando A aparecer Como búsqueda Como una certeza De algunas cuestiones Lo felicito Otra vez más Muchas gracias Muchas gracias Y a usted le digo No deje de ir O sea, es la segunda vez O tercera que lo digo No deje de ir Cambio de tema Y me voy a saludar A un doctor en historia Que ha escrito Un libro para mí apasionante Del que aprendí mucho Y no sé Si Si te dijeron Gabriel, dime ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien, bien ¿Te dijeron que Escribís como un novelista? No, gracias No Bueno Es que siempre En cada libro Trato de que El tono pueda ser O sea, jugar en el puente Es entre lo académico Y un tono que no sea Para académico O sea Pero bueno Uno intenta Después Pensaba cuando terminé De leer el libro Que Que personaje fascinante Es Dorrego De verdad Me acuerdo de Del loco Dorrego Un libro de Hernán Brienza Yo no sé si es loco Pero es impetuoso Es diferente Arrasa con todo Desobedece Logra A través de pelear en la guerra Ser un gran militar Pero no a través de En un escritorio Esto todo lo aprendí De tu libro Te aclaro Lo logra a través de Batallas ¿No es cierto? ¿Qué pensás del personaje? Bueno Es un personaje Efectivamente Con una vida muy intensa Es decir Yo llegué a él Porque Bueno Todas mis investigaciones Anteriores eran sobre La participación popular En Buenos Aires Y él es un líder popular Entonces llegué Por ese lado Pero al intentar Hacer la historia Del líder popular Me encontré con Muchas facetas Y lo interesante Que es Yo nunca había hecho Una biografía Que es el cambio De una persona A lo largo de su vida Entonces Este joven revolucionario Parte de una generación De revolucionarios jóvenes Que trata Que trata de transformar Su realidad De manera brutal Y que se lanza A una aventura De dejar la carrera De abogado Para ser militar Algo que no sabía hacer Y lo único que sabía Era ir adelante En la batalla Para que su valentía Lo hiciera Reconocido por los otros Que era En un ejército Muy poco profesional Era lo único que valía También un joven porteño Bastante petulante Al principio Muy impetuoso Insubordinado Etcétera Como Desde ahí Se va transformando Lentamente En un político muy hábil Y finalmente Un gran estadista En el sentido Que logra Ser el único Que intentó Armonizar a Buenos Aires Con las provincias En el ocaso de su vida Y en ese sentido En una vida Bastante corta A nivel político Me parece que Es muy interesante Las facetas Del personaje Como va cambiando De manera Muy brusca El Dorrego de 1810 Y el Dorrego de 1828 Parecen dos personas distintas La idea del exilio Uno dice El exilio en esa época Y Dorrego viaja A Estados Unidos Que es como hoy Para mí Viajar a Marte Más o menos Pensá en ese momento Que se hacía todo a caballo El segundo exilio En Uruguay ¿No es cierto? Exacto En Montevideo Y después Esta muerte Que bueno Que en tu libro Aparecen Como hipótesis Los ingleses Los franceses Pero que no es lo que vos tomás Como hipótesis Sino lo que vos decís Que se ha dicho Sobre el tema Y hay algo Que me impactó mucho Pero mucho Por eso te dije novelista La forma en que es fusilado En una hora Intímole Dice el texto Casi de memoria Intímole Que en una hora Será fusilado ¿No es cierto? Que Intímole Que en una hora Debe morir Las cartas a las hijas En ese momento Hacen llorar Claro Que queda una Son conmovedoras Y Rosa Si es verdad Que no lo sé Bueno si es verdad Si vos es verdad Que lloró en el sepelio Si Algunos lo vieron Como una actuación Para heredar La popularidad De Dorrego Otros Lo ven como algo genuino Eran dos personajes Que no se querían mucho Pero eran aliados políticos ¿No? Parte del Heterogéneo federalismo De Buenos Aires Y ahí la pregunta Que por supuesto Está en tu libro Tampoco está en tu libro Sino bueno ¿Por qué la Valle Lo fusila Lo fusila En Navarro? ¿Cierto? ¿Estuviste en el lugar Donde lo fusilaron? Si Fui ¿Y qué hay? Hay un monumento Que se llaman acá en el 70 Pero es Bueno yo creo mucho En eso de Cuando uno recorre Los lugares Son los que investigan Es decir Porque para Para mí Para mí es entrar Pega así Y bueno efectivamente Son lugares Donde algo Se genera Yo creo que ese fusilamiento Fue uno de los episodios Más significativos De la historia argentina No solo porque es la primera vez Que se mata un mandatario En ejercicio Por un grupo Que había creado Una serie de instituciones Que ese mismo grupo rompe Por no estar de acuerdo Con la política De este gobernador Que era Dorrego Pero además Por lo que generó Genera una guerra civil Un levantamiento popular En toda la provincia De Buenos Aires Que termina finalmente Con el dominio unitario Es decir Los unitarios A través del acto Que hicieron Para terminar Con el predominio federal O con la amenaza Que ellos veían En el primer final Generaron en realidad Su propia ruina Porque El sacrificio de Dorrego Llega finalmente A la derrota unitaria En 1831 Después de esa gran guerra civil Vos citás a Tulio Alperindongui Gran historiador Que ha estado En este programa Que lamentablemente Lo hemos perdido Lo citás Y Tulio Parecería ser Que dice Yo no lo he leído Sino que leí tu libro Que no tenía más lugar Dorrego en ese momento En el momento Que lo fusilan No tiene más espacio ¿Es así? Yo no estoy de acuerdo Con eso Es decir Ahí Alperindongui Toma la hipótese De Sarmiento Esa mente dice Bueno Dorrego no cabía Porque en ese esquema Faláspero Tan efectivo En la época De civilización y barbarie Era el bárbaro civilizado Es decir Era liberal Urbano Un político de la ciudad Como cualquier unitario Pero era federal Entonces no cerraban el esquema Alperindongui Un poco toma esa hipótesis De nuevo Es decir Dice No tenía lugar Entre lo que verdaderamente Importaba Que eran los caudillos rurales Y el ejército unitario Y yo creo que no es así Creo que justamente Lo que lo lleva Al asesinato Es su éxito como político Es decir El hecho que había logrado Asume la gobernación En un momento de crisis total Crisis económica feroz Guerra con Brasil Y sobre todo También enfrentamiento A las provincias Con Buenos Aires Y pone final a todo eso A la crisis Alía a Buenos Aires Otra vez con las provincias Y firma la paz con Brasil Entonces el momento De su apogeo Cuando se dan cuenta Que no tienen manera De derrotarlo En las elecciones Es cuando definen Entonces romper El sistema electoral Y asesinarlo Pensabas que poca información Que hay De la juventud Digamos de la infancia Y la adolescencia Sobre Dorrego ¿Cómo investiga Un historiador De tu calibre? ¿Cómo cubre esos espacios? Sería la pregunta Es muy complicado Hay una ventaja Con un personaje Estos personajes De la élite Porteña Yo siempre trabajé Sobre historia popular Donde uno tiene Fragmentitos de las vidas De personas Yo siempre digo Que no tienen nombre de calle De golpe Dorrego Es un personaje Que sí las tiene Y además Que escribía Donde uno puede rastrearlo Y para mí fue apasionante Pasarme a otro registro En el sentido De poder reconstruir Pero es muy difícil Sobre todo el tema De la vida privada El tema de la parte Más afectiva Digamos Todo lo que no es La vida política Es muy difícil de reconstruir Y la infancia Ni hablar Uno va consiguiendo En realidad Muchas veces por aproximación Ve Encuentra el boletín De la escuela Lee cómo era la escuela En esa época Y se imagina Dorrego Como uno de esos niños Que son descritos En otro tipo de descripciones Vaga redundancia Es decir Los historiadores Siempre buscamos Por aproximación Cuando no tenemos Un documento fehaciente Que nos hable de algo Hay etapas de su vida Que son muy Donde él es protagonista Entonces Hay mucha gente Que habla sobre él Él que habla sobre él Etcétera Y hay momentos En que parece Desaparecer Como en el exilio Es decir Tres años En los cuales ¿Dónde está? O sea Uno tiene indicios Nada más Y uno intenta Digamos justamente Ir cruzando indicios Y usar muchos tipos De documentos diferentes Eso es lo que te permite Generar un mapa En el cual aprendes Una parte Las cartas Darían cuenta De que amaba a sus hijas Por ejemplo Sí, profundamente Y cómo era La relación Con su mujer No sabemos Difícil de saber Sí, porque ¿Qué pasa? En el lugar subordinado Que tenían las mujeres En esa época Estas mujeres Aparecen en primer plano Cuando sus maridos No están Entonces Cuando aparece Ella en acción Cuando él está exiliado Pidiendo por él Cuando lo matan Es decir En esos momentos Uno la ve Salir A la escena pública Pero como no conseguí De él cartas privadas Que de otros personajes Hay Lamentablemente De él No puede encontrarlos Uno busca, busca, busca Y además Dorreo es un hombre Muy de acción Es decir Si uno trabaja Sobre Sarmiento Sobre Alberti Sobre Gutiérrez Que son grandes escritores También tienen mucho material Estos personajes Que en realidad Son más del hacer Es mucho más difícil Encontrar Qué pensaban Sobre temas Que no tengan que ver Con lo puntual A veces Algunas cartas Permiten entender Algunas cosas Pero es poquito Lo que hay Hay dos tomos Que toda la vida He leído Que son Las memorias Del general Paz Que me parece Que era un gran escritor El general Paz La pregunta es ¿Por qué Paz No lo quería A Dorrego? ¿Qué es lo que se dirimía Allí? Y bueno Es que Paz Es uno de los grandes personajes Del unitarismo Unitarismo del interior Cordobés Pero Rosa lo respetaba Fíjate que Rosa Lo manda a Luján Que lo podría haber matado Sí Que todos lo respetaban Porque además Era un militar excelente Era un gran estratega Y lo que es interesante Es que ellos Fueron amigos de jóvenes Porque en el ejército Ese ejército Que peleó la guerra De independencia En el norte Se fue formando Una especie De primera cofradía De oficiales De distintas provincias ¿No? Dorrego porteño Paz cordobés La Madrid tucumano Etcétera Que fueron todos amigos Compadres Muy cercanos La guerra es algo Que une mucho La gente que está En un mismo bando Pero después Terminaron todos Políticamente separados Entonces Uno lee en las memorias Del general Paz Lo que dice Dorrego Y se nota el afecto Que se tienen de chicos Y el odio Que va a tenerle Más adelante Si bien es Lavalle El que lo mata Paz Es parte de esa conspiración También Cuando dice Vida y muerto Un líder popular Probablemente La muerte Tal como me parece Que lo planteas vos También Se produce Porque es un líder popular Porque llega a ser Un líder popular Porque Fíjate que cuando Él pelea en las batallas En una de las batallas Tiene una herida en el cuello Todo lo que sé Lo digo Porque por tu libro Tiene una herida en el cuello Camina torcido Sin embargo Tiene la cabeza torcida Exactamente Lo que no se soporta Me parece a mí Ahora esto lo digo yo Es que sea un líder popular Sí Yo creo Ahí también está la actualidad De Dorrego Fíjate que Los líderes populares Siempre Crean molestias Siempre Y se busca Desprestigiarlos Atacarlos Destruirlos Y matarlos Si es necesario Sí Efectivamente Ahí hay una cosa Que uno puede después Rastrear en la historia Más hacia adelante Más hacia los cambios que hay Efectivamente Dorrego Es alguien que nunca fue querido Por su propia clase Digamos Es decir Él quería ser un líder De Buenos Aires Que pude ser respetado Por sus pares Y siempre lo vean Como un loco Como alguien Un poco No confiable Porque era muy aventurero Porque era insubordinado Entonces nunca logró Ser reconocido Como uno de sus propios Y eso lo llega también A convertirse en un líder popular Es decir A buscar un capital político Por afuera de su propio grupo Pero al hacerlo también ¿Qué hace? Incorpora elementos De los reclamos populares Es decir Cuando él es diputado Cuando es gobernador Claramente hace leyes Que favorecen a los demás abajo Y eso le da una popularidad tal Que sus enemigos descubren Que una vez que llega al gobierno Eso le da una solidez Que hace imposible vencerlo Y de ahí la muerte Qué bueno hablar de Dorrego En la televisión pública Te felicito De verdad te felicito Gracias por eso Gabriel Dimeglio No deje de leer este libro El tema Cuando me dicen Que a todos les digo Que lean el libro Cuando hacen el teatro Es que solo invitamos Aquello que nos interesa mucho Lo que no nos interesa De ninguna manera Pasa por el programa Ese es el punto Así que Manuel Dorrego Vida y muerte De un líder popular Esto es otra trama Y enseguida regresamos Gracias por ver el video